¡Muy buenas jefes! ¿Qué tal? Yo soy Reyko, hoy estamos con Vinicius Tanque y vamos a hacer un red de fútbol. ¡Vamos! ¡Vinicius! Bienvenido al canal, ¿cómo estás? Gracias, estoy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno jefes, para la gente que no lo conozca, Vinicius Tanque, jugador del Baleares aquí en España, segunda división B, y eres un killer. Tío, metes muchos goles. Sí, sí. Mucho trabajo ahí, el equipo, balones, ha llegado bien. Y ahora mucha gente, yo creo que se va a preguntar, viendo el título del vídeo, Vinicius brasileño, hostia, Vinicius, me suena, Vinicius es el del Madrid, pero no eres el del Madrid, tú eres Vinicius Tanque, el... Hombre, es que eres un buen tanque, hay que... Cámara, o sea, ojito, ojito con este jugador que te había visto por la tele, pero es que te estoy viendo ahora y me da un poco de miedo enfrentarme contra ti, te lo digo, ¿eh? No, puede estar tranquilo, yo soy una persona tranquila, a pesar del deporte físico, soy tranquilo, puede estar tranquilo. Vamos a lanzar un reto a ver si Vinicius ve el vídeo y se anima a hacer el mismo reto que vas a hacer tú. Te explico, muy sencillo, vamos a hacer una foto, me voy a publicar una foto aquí en mi Instagram, que será esta de aquí. Y quiero que toda la gente que vea el vídeo vaya a la foto en Instagram y comente, o mencione, mejor dicho, a Vinicius Junior, para que vea el vídeo. Y quiero que Vinicius, si ves el vídeo, te reto a que hagas este mismo reto que vamos a hacer y a ver si superas a Vinicius Tanque. Porque vamos a contar todos los goles que metas, todos los goles que metas, y si Vinicius te animas, tendrás que superar a Vinicius Tanque. Va a ser un poco difícil porque va a ser mucho igual. Si te está viendo Vinicius, ¿qué le quieres decir? Seguro que te va a ver, yo confío en que lo va a ver, porque la gente va a comentarle un montón y él lo va a ver. Hola Vinicius, ¿beleza? Estoy esperando aquí, hermano, para este desafío, para que me supera, ¿vale? Estamos juntos, un abrazo. Bueno, no sé qué ha dicho, lo vamos a subtitular aquí abajo, otro lanzado. Así que, sin más dilación, ¿estás preparado? Sí. ¿Sí? Pues empezamos. Vinicius, bienvenido a la primera prueba. Se llama la taza mágica. Aquí he puesto 10 papelitos, que tendrás que cogerlos al azar. 5 de ellos, 5 de 10, ¿vale? En cada papel te pone cómo tienes que chutar estos 5 balones. Irás uno por uno, cogiendo, enseñándolo a cámara, leyéndolo, y tendrás que chutar exactamente como te dice el texto. Vale, vale. Te digo, hay chutes que son buenos, hay algunos que son para joder, y hay uno que te lo ha puesto él. No, muy fácil. Sí. Escúchame, tienes que dar las vueltas en un balón, y entonces irse al otro y chutar. El tiro mareado. Tiro mareado. Escúchame, no hay día, no hay día que no le hago una putada yo en el vestuario. Con 12, hazme caso, 12 vueltas. Hay que putearlo, ¿no has dicho putearlo? Sí, sí, perfecto. Muchos papeles, tío. Así que, Vinny, me voy a portería y mucha suerte, ¿vale? Gracias. Vamos. Tienes que cantar una canción brasileña. Si metes gole, tienes que bailar. Vale, vale. Vamos a ver, me voy a cantar, tío. Vale, ¿estás listo? ¡Va! Oye, ya tienes que pensar, ¿eh? Muy difícil esta. No puedo paliar, tío. Calma, bien. Pensando bien. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! La pelada es buena, tío. Tu tiro de confianza en que tengas 100% de efectividad. Vale. Perfecto. ¿Vale, tienes? Más fácil esta, ¿no? A cuando quieras. ¡Uff! Casi, casi, ¿eh? Ha fallado, ha fallado. Tranquilo, hay muchos chutes, ya verás. Tiro con lo exterior, a la Madrid. Bueno, ¿tienes? ¡Vamos! Ya sé cuál era. Ya sé cuál era este, ¿eh? Era jodido, ¿eh? ¡Me mía, tío! ¡Hostia! Te han tocado, te han tocado los complicados, ¿eh? ¡Hostia! Yo he fallado todo, tío. De loco. ¡Eh, pene! ¿Qué es esto? ¿Así? El que mete este gol es definitivamente un verdadero Vinicius. ¿Ahí lo tienes? ¿Esto qué es? ¡Un misil! ¡Un misil! ¡Uff! ¡Esta, eh! ¡Qué láctima! Eran difíciles, ¿eh? Te han tocado difíciles. ¡Joder! 12 voltas a un balón. Quiero marear. Hacer lo que puedes. ¡Cuando quieras! Le han tocado las más jodidas, ¿eh? ¡Madre mía cómo va a acabar! ¡Vamos, Vinicius! ¡Ya está! ¡Lo tienes! ¡Chota, tío, está bien! ¡No, jugando, tío! ¡Vamos, Vinicius! ¿Lo tienes? ¡Me vas a meterle! ¡A ver, a ver! Te han tocado las más jodidas, tío. Te han tocado las que todas se hayan de putear. ¡Ven, ven! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cuál crees que ha sido la que te ha puesto él? No hay 10 que no le hago una putada yo en el vestuario. La canción es... ¿La canción? Sí. No, he sido yo esa. Sí. He sido yo. Él también ha puesto esta. Yo creo que aquí, Vinicius, tampoco hubiera metido muchos. También te lo digo. ¿Vale? Tranquilo, tío. Vale, vale. ¡Vamos! ¿Qué os pensabais? ¿Que esto era el reto? Ahora viene el reto, de verdad. Bienvenido a la definición a lo Vinicius. Tú estarás de espalda mirando a la otra portería y yo te voy a colocar los 5 balones por dentro del área. Y tú, cuando te gires, tendrás que chutar uno a uno yendo de balón en balón. Son 5 chutes por ronda y haremos 4 rondas. Cada gol suma un punto. Te lo he dicho. Esa prueba era para calentar. Ahora vienen las de verdad. Definición a lo Vinicius. Vale. Yo te digo, 20 chutes. ¿Cuántos crees que puedes meter? No lo sé. Hay unos 15. ¿Qué? Sí. Hostia, son muchos, ¿eh? Sí. Sí, bájale. Vale. Vamos al lío. Y ahora va a apagar la prueba anterior, ¿vale? Me voy a meter muchos goles. Primera prueba, le hemos puteado un poquito, pero tranquilos que ahora vienen las pruebas para meter goles. Aunque estoy yo para evitarlo, ¿vale? Cinco chutes. Primera ronda. Vamos. ¿Estamos listos? ¡Pap! ¡No, buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pares, no pares! ¡No, no! ¡Sigue, tienes que seguir! ¡Eso es, sigue! ¡Buena, dos, dos! ¡Sigue, sigue, eso es! ¡Te queda uno! ¡Pap! ¡Vale! Ahora empieza lo de verdad, ¿eh? Ya os lo había dicho yo. Con la zurdita, ¿vale? Aquí con la zurdita es un buen balón, por ejemplo. Vale, ¿estamos listos? ¡Ah! ¡Con esta, la primera! ¡Buena, sigue, sigue! ¡Alte llena! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Buena, última! ¡Wow! ¡Tres gones! ¡Cinco de diez! ¡Está bien, eh! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anhele! ¡Vamos! ¡Isébete! 7 de 15 Vas a un gol cada dos chutes Si metes en esta 4 de 5 Te queda una media de killer 4 de 5, ¿eh? Se fío en ti ¿Listo? ¡Va! ¡Una! ¡Buena! ¡Oh! ¡Puede parar alguna! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Buena! ¡Buena, buena! 5 de 5 Ahora está caliente, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? 12 de 20 Y yo creo que si hubieras calentado un poco antes Hubieras metido muchos más Sí, seguro Muy buena, ¿eh? Buena prueba, buenísima Está cansado, ¿eh? Aunque descanse un poco Bienvenido a la prueba definitiva El minuto del infierno Esta prueba la han hecho muchos futbolistas Y nadie la ha sabido hacer realmente Tú creo que puedes ser el primer delantero que la haga bien Un minuto de reloj Ocho balones Cada gol un punto Llevas ya 12 O sea, si los meteras todos Harías 20 puntos Que es una muy buena nota ¿Vale? Así que... ¿Todo listo? Sí ¿Preparado? Preparado ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Bien y todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Me da tiempo! ¡Woooh! ¡Ya vay todo! ¡Vamos, here! ¡Vamos! ¡Rip fight! Buenísima Oye Vaya golazo me has metido Has perdido unos segundos Pero escucha a ver, es que creo que podían valer doble Tus goles, pero bueno ¿Cuántos has metido? ¿4? 4 más 12 16 puntos Has metido, Vinny Bueno jefes, de mayo hasta el final del reto Vinicius Un verdadero placer, mucha suerte para lo que queda de liga Y recordad jefes, si os ha gustado este vídeo Suscríbete aquí abajo a mi canal y aquí a la derecha Os dejo mis mejores vídeos de fútbol Nos vemos en el próximo vídeo, chao